¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto amigos! Pues vengo muy contenta el día de hoy, pues para anunciarles una gran noticia. Vamos a tener dos Nutrirretos este marzo 2020. Ya de hecho se cerraron las inscripciones para el Nutrirreto de Reduce Grasa Corporal Comiendo Clean. Muchas gracias a todos los que se inscribieron. Y les cuento que vamos a tener simultáneo en la misma fecha un Nutrirreto para niños, que es el Clean Kids. Me va a encantar que me acompañen, es para niños de 3 a 12 años y básicamente es una ayuda que les voy a estar dando a las mamás y los papás para que les puedan enseñar a sus hijos cómo alimentarse de una forma limpia y además pues bastante divertida porque vamos a estar aprendiendo el sistema Clean de Alimentación Balanceada, que es a base de ir combinando más bien los macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasas. Toda esta información yo se las voy a dar a las mamás y ustedes se lo van a pasar a sus hijos. Si son hijos, si son niños, perdón, más grandes, más o menos a partir de los 10 a los 12 años, ellos ya también van a poder aprender e interactuar con muchas de las actividades que vayamos a tener. Les platico que se abren las inscripciones el 24 de febrero, que es lunes, en mi tienda en línea, que es la tiendita a nutricional.com. A partir de este día ustedes van a poder inscribirse hasta el 26 de febrero. Prácticamente tenemos solamente tres días y hay cupo limitado. ¿Qué es lo que va a incluir? Bueno, número uno va a incluir obviamente la entrada exclusiva a nuestro grupo de Facebook, que es donde normalmente yo les doy las clases. Es como nuestro salón de clases. Voy a estar haciendo cinco clases cada semana. En total van a ser 15. Y ahí es donde yo les voy a estar enseñando, les voy a estar dando teoría. Y además vamos a estar practicando y voy a estar contestando muchas de sus dudas. Estas clases no se preocupen porque luego me dicen no podemos estar a esa hora, normalmente es al mediodía. No se preocupen porque se quedan grabadas y ustedes las pueden ver después con sus hijos o en el momento que ustedes prefieran. Además también les voy a incluir dos archivos digitales que están en PDF y ustedes pueden imprimir. Uno de ellos es el manual y en este manual vienen todas las recetas, viene mucha teoría, vienen los tres planes alimenticios, porque es para tres semanas, dura 21 días. También va a venir en otro de los archivos, va a venir también el NutriDiario, que es donde ustedes van a poder ir haciendo las tareas y las actividades para que aprendan bien el sistema. Otra cosa muy importante es que les voy a estar enseñando cómo leer etiquetas y se van a volver detectives de las etiquetas. Así es que cuando vayan al súper va a ser el mejor momento para que sus hijos puedan analizar y ver si un alimento es limpio, si es saludable o de plano no lo es. Una vez que ustedes se inscriban van a recibir dos correos. Uno es de parte de la forma en la que ustedes pudieron hacer su pago, puede ser por PayPal y es totalmente internacional desde cualquier parte del mundo, porque de hecho nuestro NutriReto es internacional, no nada más aquí en México, pueden entrar desde cualquier lugar y si ustedes viven en México también pueden hacerlo por medio de Mercado Pago y es en el banco, transferencia con tarjeta o inclusive en el OXO y en otras tiendas. Ya que reciben su correo de confirmación, también van a recibir uno de la tiendita. En este correo viene toda la información de cómo van a solicitar la entrada, más bien a Facebook, al grupo privado y también qué es lo que van a hacer posteriormente. Este correo normalmente les llega a su bandeja de entrada, al correo que registraron al inscribirse, pero si no lo reciben es bien importante que chequen su correo no deseado o de spam, porque muchas veces se va ahí. De lo contrario, pues también podemos nosotros auxiliarlos si es que tuvieran algún problema. Así es que bueno, pues ya está, los invito. 24 de febrero se abren inscripciones. Nuestro NutriReto Clean Kids 2020 en este marzo. Me va a encantar estar con todos ustedes, mamás y papás, ayudando a nuestros hijos, porque acuérdense que ellos son la semillita para que podamos volver, volvernos jóvenes y adultos totalmente clean. Muchos besos, nos veremos muy pronto y que estén súper, súper bien. Saludos. Bye.